Música 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 Pari gardo, pari. Kisi gardo, kisi. Oma era? Pari gardo, pari gardo Tugguno. ¡Suscríbete al canal! 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 y ahora mismo me preguntaste a ti tipo desde el telche con la me dice que los te hablo de quitar por tanto en un miembro que ellos eran unos bienes y solo jesas como que fueron y su nariz entonces 1 1 1 1 2 , , . . . de lo que yo me dios de las un día 4 a 5 3 a la que se le saló un día el jamón de la pero ya fue el izquierdo yo lo puedo con día y el blog tan cada ya de los minutos de poner aquí en un 0 chalo y ajmata no las de que haya estas marinas e me ha anal blog chanini ne aplaudi dekharí si que mamá de cola ghi mamá nal gale karan laggi sannu patay ni lagga keďe vele room chobar nikalgi oh sarengan ottho podi yaan otthar ke oh te side te galich jake ghadi pir aasi machine moray lagai honna cediyan de ajo satchi enne sannu haran karta aur aasi inna zaga dargay si kya agar gir jaan di pir ki agra hana kina tankar diya honna maira bota angkar di satchi amaira aaa dekho mene de gale chalosan bhi paaya ya hana aoi khaada ni ya abutte hai eeta tere anndra garmash li hai taaki tere sara anndra oh hojuga set aaa tharmal laggatayi mene de thoda ya neck kak gyo thoda ya da yuj na aggyeo yuj ya pichjo saai hi hai te aaa kye ho raya oh neta agga utar lya aaa maira dhe nazer to ta gapaya si ka edhi nani nene te na aggyeo yuj ya on aya ki minnu baan nini jaan diya anna turna firna ta kiya agga bed tut turna ta kiya agga dhekho oh door khula ya kundi laado anna chalo chalo vese ta mure lagga ya batun time kaafi ho gaya raad dhe dhasa vada so ho chukkye ya en este momento cuando llegamos ayer se quedó muy bien y se quedó y se quedó muy bien y nos quedó y nos quedó y y si 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 también el video se presentó bien suscríbete y suscríbete y suscríbete al canal sobre los videos y los comentarios me lo he preguntado a suscríbete y suscríbete y suscríbete ¡Buenas encar de! ¡Oh, ¡gay! ¡Saldí! ¡Apá, no, moj appté ¡Vídeos ponen ya! ¡Sone-sone content ¡Racé añé ya! ¡Oté funny videos ponen ya! ¡Ginnan ni haletak moj ¡Te salón! ¡Follow no he quitta ya! ¡Ja moj appté ¡Nahí chalándé! ¡Jadé! ¡Ona no me daz dama ¡Ki tusi bí moj appté ¡Cala ake! ¡Kar saak de o earning! ¡Ki tusi bíotó earning ¡Kar saak de o! ¡Sone-sone content ¡Decke ote videos ¡Vadí ya! ¡Followers gain ¡Karó! ¡Té! ¡Oté tánu gifts me de ya! ¡Joky bán de ya! ¡Mintz! ¡Mintz jadé ya! ¡Otá de convert un de ya! ¡Money ch! ¡Jogí tusi aapne UPI, Paytm ¡Hana! ¡Fone, Pé, Google, Pé ¡Bank acount! ¡Ké se vhí throo ¡Túsí niklva a saak de o! ¡Apna bank acount ¡Jadá otthé! ¡Atach karke! ¡Té! ¡Jadá! ¡Fir chaytí chaytí jennan ¡Jadá komoja app ¡Dáunlead ni gittí ¡Dáunlead karo! ¡Té! ¡Sanúví nalé ¡Foló karo! ¡Té! ¡Túsí vhí ¡Hanling karo! ¡Báqui! ¡Aj jadá blog ¡Inna hi! ¡Thanky somat ¡Asi bóhát ¡Sáre menú ¡Sujab dítte! ¡Haná! 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 ¡Haná!